Un trofeo que hay que cuidar, hay que ponerlo en un lugar especial, es una leyenda, la que acabo de pelar, es algo que no aguante las lágrimas, es algo, no sé, yo lo veo reflejado con mi padre, cualquier persona que llegara a enfrentarlo, a dejarlo pelón, es un cabello muy importante, una carrera muy importante, ganarle a este señor pues significa muchísimo y ese pelo no lo voy a estar pasando por aquí, por allá, ese cabello ahorita a cuidarlo, a ponerlo, en una vitrina, en un lugar especial en la casa. Te ganó la primera caída, ¿no? Y parecía que no iba a ser nada fácil remontar. No, 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 no es nada fácil, un señor muy duro, lo vuelvo a repetir, un señor con la vieja escuela, con esa escuela rústica, guerrida, guerrero en toda la extensión de la palabra, muy difícil, lo comenté que a lo mejor mi ventaja es la condición, empezó a mermar, empezó a aflojar y pues por ahí buscamos la victoria y esta noche se nos dio. ¿A quién le dedicas esta victoria iniciando con el pie derecho el 2017? Pues a todos ustedes, a todo el público, a toda la prensa, a toda la gente que nos apoya, que está en cada lucha, en cada batalla, ahí con todos nosotros, tanto luchador de la empresa, foráneo de otra empresa, gracias por todo su apoyo, gracias por estar pendiente del luchador, gracias por apoyarlo, gracias por motivarlo y hacer de luchador lo que es ahorita, ¿no? Un luchador completo, lo máximo. ¿Qué mejor manera de iniciar este año? Sí, algo, como te lo voy a repetir, no aguantar las lágrimas, algo precioso, ganarle una leyenda y pues empezar así el 2017 con esta motivación, vamos a Fantástica Manía, vamos a tratar de dejar el mismo sabor de boca, regresar con lo mismo, con Triunfos para México y dejar en alto la bandera del Consejo. ¿En algún momento pensaste que se podía ir ahí la cabellera? Porque aguantaste bastante. Sí, en la segunda ya me había mermado, pero te lo vuelvo a comentar, estaba muy consciente que mi ventaja es la condición, permití tanto que Sagazajara, por así decirlo, que gozara, buscar el momento adecuado, yo creo que eso fue mi clave y contento. Este año se va a hablar mucho de los Alvarado, ¿no? Es un buen inicio. Es un buen inicio, ojalá ahí se nos preste la oportunidad de ir por ahí, que la Máscara acepte, ¿no? Que acepte un reto, ¿por qué no? Enfrentarnos primo y primo y dejar en claro quién es el Alvarado, el original, el bueno, ¿no? No sé si tú recuerdas, pero me parece que algún día Máscara año 2000 rapó a tu papá. Uy, no recuerdo, pero señor padre, pues ahí está, este, te regreso un poquito de lo que te quitó, se te extraña jefe, se te extraña papá de verte aquí unos encordados, chale gana, estamos contigo, y yo creo que considero que todo el público y prensa está contigo, y vamos con el acuerdo. Muchas felicidades, Máximo. No, al contrario, muchísimas gracias, y se los voy a repetir, muchas gracias por estar pendiente del luchador, muchas gracias por estar pendiente del consejo de todos los luchadores que día con día se brindan al máximo. Gracias. Gracias.